Por su amor, por su familia. Gracias por el tiempo que nos da para recordar cuál gran bendición es que todos tenemos de parte de Dios. Ustedes nos prepararon bien duros para que su familia no pueda tener lo que tiene. Esa es una decisión. Está enseñando a sus hijos, es importante un padre ayudar a su familia, que sea responsable. Gracias por su fe, por que están aquí. Todos unidos con sus hijos o los que están de adultos. Yo sé que ya tienen sus miedos, pero formaron bien con su amor. Son muy bendecidos y tenemos un proceder de bendición a ustedes de mañana. Todos, por favor, estén de su mano. Con Dios nuestro Padre, en su sabiduría, en su amor, gracias a todas las cosas. Bendice a estos hombres. Para que sean fortalecidos como más cristianos. Que leemos su fe y amor de la vida entre todos. Y con seros que nosotros, hijos e hijas, podamos honrarnos siempre con un espíritu con fondo respeto por el Señor y el Señor. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levanta del barrecito, mira que ya amaneció. El día en que tú naciste, los padres, ellos tienen que descansar hoy, ustedes van a preparar la comida, seguirlos, y disfrutar su tiempo con ellos, ok? Every day we talk, Father, every day, every day.